Buenas Paco, soy Carlos Agustí Roca y nos has pedido que te mandemos un vídeo diciendo que es para nosotros la fisioterapia. Para decirte que es para mí la fisioterapia, primero debería introducirte diciéndote por qué he decidido estudiar fisioterapia. Yo era deportista élite y dedicaba prácticamente el día entero a entrenar, entraba para competir y para competir necesitaba estar al cien por cien. Gracias al fisioterapeuta que tuve podía estar al cien por cien o al menos dar el cien por cien pensando o sabiendo que alguien iba a luchar por mi interedad física porque yo volviera a recuperarme por mucho que me lesionara. He tenido muchas lesiones de muchos tipos, sobre todo musculares y ligamentosas y siempre he podido rehabilitarme bien gracias a un buen trabajo del fisioterapeuta. Bien. Yo sentía mucha gratitud hacia esa persona por el hecho de haberme ayudado tanto y haberme hecho sentir tan bien y tan seguro en el deporte. Pero esto lo podemos trasladar hacia cualquier otro punto. Por eso decidí estudiar fisioterapia. Yo decidí estudiar fisioterapia porque la sensación que yo sentí cuando me rehabilitaban y cuando me trataban bien... Quiero que la gente la sienta conmigo. Quiero saber que estoy trabajando bien y que estoy ayudando a la gente a cumplir sus objetivos. Es muy importante tener claro que muchas veces los propios pacientes se van a dar por vencidos y van a intentar tirar la toalla. Y es ahí cuando nosotros, aparte de rehabilitarlos físicamente, tenemos que hacerles saber que también tienen que rehabilitarse psicológicamente. También tienen que darse cuenta de que pueden y de que nosotros vamos a estar a su lado para que lo consigan. Bien. Pues este es el motivo por el que decidí estudiar fisioterapia y ahora voy a proceder a explicarte qué es para mí la fisioterapia. Bueno. La fisioterapia para mí es algo más que una ciencia, ¿no? Porque al fin y al cabo somos profesionales rehabilitadores, según la definición de fisioterapia. Pero más que eso, nosotros hacemos también una labor muy importante y es que nosotros nos acercamos mucho a los pacientes. Nosotros luchamos junto con el paciente para conseguir sus objetivos. No simplemente le curamos cualquier cosa o le mandamos medicamentos. No. Nosotros estamos junto a él durante toda su rehabilitación o al menos durante gran parte de ella. Entonces, la fisioterapia para mí es algo muy importante en ese sentido. Ya que imagínate el hecho de devolverle a alguien la ilusión por volver a caminar. O por volver a competir a una persona que pensaba que tendría que dejarse el deporte. Bueno, pues eso es para mí la fisioterapia. Y para finalizar, me gustaría terminar con una frase que si no me equivoco oí en el Congreso Nacional de Fisioterapia de este año o del pasado. No sé exactamente cuál. Que es que si la medicina es la ciencia que da años a la vida, la fisioterapia es la ciencia que da vida a los años. ¿Verdad es tú? ¿Verdad? Y ya está.